Bien, señor alcalde, yo lo invito a que vayamos a este espacio denominado Expresiones Costumbristas Cruceñas. Este es un trabajo que venimos desarrollando junto a don Helio Coronado para volver a posicionar nuevamente nuestros dichos, expresiones costumbristas nuestras que se han ido perdiendo en el tiempo y que era parte de nuestra cultura, era parte de nuestra habla de todos los días. Yo lo invito a que veamos a este espacio denominado Expresiones Costumbristas Cruceñas. Con el gentil auspicio de Consultora Cerrace presentamos Expresiones Costumbristas Cruceñas. Bien, don Helio, agradecido con usted por estar nuevamente en el programa Historia Cruceñas. Tenga usted buenas noches y vamos a hablar sobre esta campaña que venimos desarrollando con usted sobre las expresiones costumbristas cruceñas. Pues es verdad que el sabor que se siente de mantener vigente el habla cruceña sin motivo de correrse, sin motivo de agarrarse morinos importados. No, tenemos los propios y que son bien específicos y son bien picarescos, coquetos. Entonces, tenemos lo nuestro, mantengámoslo, vivámoslo y sepamos apreciar lo que tenemos acá como forma expresiva de hablar, de comunicar. Entonces, mantengámoslo eso. Bien, don Helio, le patearon el nido. Bueno, bueno, se entiende de que alguien tenía para su cortejita, pues, ¿no? Y, bueno, la visitaba, la cortejaba y, bueno, apareció otro piropeador de esos. Pige, bien vestido. Y la morena, pues, agarró y le echó el ojo allá, no al otro, porque le ofreció tal vez algo mejor, mejor situación. Entonces, el caso es que lo dejó plantar y el otro se la llevó. Por eso dice, le patearon el nido, le escarbaron los camotes. Estaba camote, pero era enamorado, ¿no? Esa es verdad. A esa persona que se enamoraba, sea el hombre, la mujer, la muchacha, el muchacho, pues, se decía, uh, están camotes. ¿Por qué? Porque estaban enamorados. Pero era el apelativo de encamotarse. Entonces, a ellos viene de que lo mismo, le falló ahí a alguno de los dos y le patearon los camotes. ¿Le midieron el aceite? Bueno, otro dicho allá, en otra forma, más moderno, ¿no? Pero le midieron el aceite, viene a ser alguien que es atacado, que ha sido agredido, ¿no? Y, bueno, se entiende de que era con cortapluma, con cuchillo, pues, bueno, fue herido, atacado por un arma blanca. Entonces, ahí dice, ¿no? El apelativo. Ah, y le midieron el aceite, ¿no? No quedó, no quedó ni el jizunú. El jizunú. El jizunú era el nido de las gallinas, que normalmente se le decía cueca. Entonces, para ello es que el caso viene a relucir de que no quedó ni el jizunú. ¿Por qué? Porque no la dejaron sin nada. Tanto que se la llevaron a ella, pues, se la llevaron todo, ¿no? Pues no quedó ni el jizunú. Al final hizo su jucha. Jucha. También otro dicho, ¿no? Alguien que hace, que comete alguna travesura. Para eso le llamaban jucha. Entonces, hacieron una travesura. Ah, caramba, no, es un fregado. Es un fregado, es un fregado, es un fregado, no. Ya lo hicieron para su jucha, decían. Igualito al güey dañino. Ah, el güey dañino. El güey dañino, pues, antes le ponían una palca, ¿no? Al cuello. ¿Para qué? Para que no se cruce el alambrado y se entre al chaco a comerse la yuca, el maíz. Entonces, ahí viene de que al que lo pillaban haciendo alguna dañinera, alguna travesura, pues... Como güey dañino. Como güey dañino, decían, ¿no? Como perro sin dueño. Al perro sin dueño, que deambula por un lado, por otro, porque no tiene amo, no tiene dueño, ¿no? Él solo se controla. Entonces, venía a hacer de que el trato a la persona esa que no tenía ni son ni ton, entonces le decían, parece perro sin dueño. A Chicote alzado. Ah, caramba, bonito. Chicote alzado. Era cuando ya lo ponían a uno nomás en la calle para que vaya y haga a carrera lo que le mandaban, ¿no? Entonces, si no, ya sabía que si no era con el Zimbabue, era con el Chicote carretero lo alcanzaban. Ahí decían, ay. Y lo mandó a Chicote alzado. Hasta que las velas no ardan. Bueno, son dichos muy bonitos. Se entraba, pues, a... Se sentaba, esperaba que salga la morocha, ¿no? Para cortejarla, para pechugarla. Pues, no, pues, espere y espere. Bueno, y sin embargo, estaba con el otro ya. Y hasta que era, no, hasta que las velas no ardan. Es verdad. O sea, es duro como cuchi. Bueno, el cuchi, se sabe que es un palo muy bueno. Tiene mucha historia. Este palo, un corazón duro, ¿no? Entonces, y como duro, también se le daba el apelativo a la persona que no quería gastar. Que se le denominaba tacaño, ¿no? Entonces, más duro que palo de cuchi, decía, ¿no? No gastaba. Muy bien, don Helio. Le agradezco por estar aquí en este espacio que hemos venido a denominar Expresiones Costumbristas Cruceñas. Con el gentil auspicio de Consultora Cerrate presentamos Expresiones Costumbristas Cruceñas Expresiones Costumbristas Cruceñas Eres en un barco de G Expresiones Costumbristas Cruceñas En un barco de G